Música Quiero comentarte que en Ciudad Ayala programamos nueve obras, dentro de ellos fueron siete chumbras, de las cuales serán en Calostoc, Palo Blanco, Arboleda y otras. Será parte también de oficinas, a un lado de las oficinas de seguridad pública y por supuesto esta obra multifuncional que le acaba de anunciar ya el señor presidente, que se inicia el día de hoy, creo que estamos haciendo un trabajo conjunto, diputados, presidentes municipales, unidos para el servicio de la sociedad de Morelos. ¿Estas obras abarcan en conjunto qué presupuesto, diputado? Este presupuesto es de 27 millones y medio aproximadamente, lo que se invirtió en Morelos, en Ayala, en estas nueve obras. Creo que estamos haciendo un trabajo de gestión importante, sirviendo a los morelenses, pero sobre todo cumpliéndolos. Música 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 Música